Aju, ju, 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 ju Vamos a ver que me sale compa Muchos cabrones que me tiran pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro No confío en morritas por eso no me enamoro Los consejos de mi padre eso si los atesoro No le hago caso a nadie Tranquilito no me ahorro Yo no ando con chingaderas ni tampoco de manguera Los césermes en la tierra somos de buena madera Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera